El tercer secreto de Fátima La tercera parte del secreto de Fátima fue revelado el 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos en la cueva de Iria Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Fue hecho público por el secretario de Estado, Cardenal Ángelo Sodano, el 13 de mayo de 2000. Texto original Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo, murieron unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz, había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Comentario teológico de Benedicto XVI, siendo entonces Cardenal Josef Ratzinger. El comentario teológico del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe está dividido en tres partes. Revelación pública y revelaciones privadas, su lugar teológico. La estructura antropológica de las revelaciones privadas. Y un intento de interpretación del secreto de Fátima. Punto número 1. Revelación pública y revelaciones privadas, su lugar teológico. El término revelación pública designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el punto de hacerse el mismo hombre, para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo. En Cristo Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo y por lo tanto la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo, que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. Punto número 2. La revelación privada, en cambio, se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. La autoridad de las revelaciones privadas, prosigue el Cardenal Ratzinger, es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública. Citando al teólogo flamenco E. Danis, el prefecto para la fe, afirma que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene tres elementos. El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Por esto no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. El cardenal Ratzinger subraya también que la profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. La parte más importante del comentario teológico está dedicada a un intento de interpretación del secreto de Fátima. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y la segunda parte del secreto es la de salvar almas, la palabra clave de este secreto es el triple grito. PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA Viene a la mente el comienzo del Evangelio. PAENITEMINI ET CREDITE EVANGELIO Marcos 1.15 Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico, que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo personal. En una conversación conmigo, Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer creer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era sólo para conducir a esto. Punto número 3 Después, el prefecto de la Congregación para la Fe pasa revista a las imágenes del secreto. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas. Hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción. El esplendor de la Madre de Dios y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable. Y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro. En realidad, toda la visión tiene lugar solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del secreto que dicen que el atentador del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento de la providencia. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Pasando a las siguientes imágenes, el lugar de la acción, explica el cardenal Ratzinger, aparece descrito con tres símbolos. Una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana. La historia como costosa subida hacia lo alto. La historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia. Pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones en las que el hombre destruye la obra de su propio trabajo. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación. Se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas, el obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la iglesia se describe así como un vía cruces, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. En esta imagen se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad. Y están orientados hacia la cruz. También los tiempos son representados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la iglesia. Como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. El prefecto de la congregación de la doctrina de la fe afirma también que en el viacrucis de este siglo la figura del papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad junto a diversos papas que empezando por Pío X hasta el papa actual han compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellos por el camino que lleva a la cruz. En la visión también el papa es matado en el camino de los mártires. No podía el santo padre cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto reconocer en él su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras. Fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala y el papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. 13 de mayo de 1994 Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra sólo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas. La fe más potente que las divisiones. La conclusión del secreto prosigue el cardenal Ratzinger. Recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas. La sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. La visión de la tercera parte del secreto tan angustiosa en su comienzo se concluye pues con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano y precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. ¿Qué significa en su conjunto, en sus tres partes, el secreto de Fátima? Se pregunta por último el cardenal Ratzinger. Ante todo debemos afirmar con el cardenal Sodano los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen pertenecer ya al pasado. En la medida en que se refiere a acontecimientos concretos que ya pertenecen al pasado, quien había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia se desilusionará. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad. Lo mismo que la fe cristiana no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto, la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y en el mismo sentido la llamada a la penitencia y a la conversión. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Otras claves para comprender el tercer secreto de Fátima. ¿A qué se refiere el secreto? En una carta del 12 de mayo de 1982, dirigida a San Juan Pablo II, Sor Lucía escribió La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de la Virgen. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. En términos generales, la tercera parte del secreto se refiere al conflicto del siglo XX entre la Iglesia y la Rusia comunista. ¿Qué simboliza el ángel con la espada de fuego? El ángel con la espada de fuego representa el juicio que caería sobre el mundo si no fuera por la intercesión de María, que irradia la luz que detiene la espada. Durante muchos años, se rumoreó que la tercera parte del secreto implicaba la posibilidad de una guerra nuclear. Si hay algo en el texto que sugiere esto, es el fuego de la espada que Sor Lucía describió como algo que dejaría el mundo en llamas. En la escritura, el fuego puede ser una imagen del juicio o de conflicto en general. Durante la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, en 1984, la segunda de las peticiones de San Juan Pablo II fue la siguiente. ¿Qué representa el viaje del obispo vestido de blanco? Las montañas son lugares tradicionales donde el hombre se encuentra con Dios. La difícil escalada de una montaña sugiere la perseverancia necesaria para seguir a Dios. La robustez de la cruz, representada en la visión, evoca la dureza de los sufrimientos de Cristo y quienes los comparten. El viaje del Papa y sus acompañantes a través de la ciudad en ruinas sugiere que la Iglesia deberá atravesar la destrucción que acompaña a la guerra y que evoca el sufrimiento del pontífice al ser incapaz de detenerla. Esto refleja la experiencia de muchos papas del siglo XX. ¿Qué significa la aparente muerte del obispo vestido de blanco? Como ya hemos comentado, esto parece referirse al intento de asesinato de San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, en el aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Esto demuestra que él, al igual que muchos otros miembros de la Iglesia, debía enfrentar la posibilidad del martirio durante el conflicto entre la Iglesia y el comunismo ruso. Los críticos de la interpretación dada por la Santa Sede apuntaban al hecho de que San Juan Pablo II no murió. Sin embargo, para esto hay un par de respuestas. En primer lugar, si en la visión Lucía vio que le dispararon al Papa y cayó al suelo, ella pudo haber pensado que fue asesinado, aunque en realidad solo estuviera herido gravemente. En segundo lugar, la intercesión de María cambió lo que pudo haber sucedido. Después de leer el tercer secreto, San Juan Pablo II atribuyó su supervivencia a María. Recordemos lo que dijo el entonces Cardenal Ratzinger, que hemos comentado con anterioridad. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia, y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. ¿Qué quiere decir que los ángeles carguen una jarra de cristal en la mano? Los ángeles que recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios son un poderoso símbolo de la salvación y enseñan la importancia de su sangre. Ellos completan en favor del cuerpo de Cristo lo que aún falta a sus sufrimientos. ¿El Vaticano ya ha revelado todo el secreto? A pesar de que algunos digan lo contrario, el Vaticano ha revelado todo el secreto. En su comentario teológico, Benedicto XVI lo señala dos veces. Quien lee con atención el texto del llamado Tercer Secreto de Fátima, que tras largo tiempo por voluntad del Santo Padre, viene publicado aquí en su integridad, tal vez quedará desilusionado o asombrado después de todas las especulaciones que se han hecho. No se revela ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro. Vemos a la iglesia de los mártires del siglo, apenas transcurrido, representada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico, difícil de descifrar. ¿Existen otras interpretaciones posibles del Tercer Secreto? Dado que la Santa Sede no ha definido infaliblemente la materia, son posibles otras interpretaciones. Pero esto no quiere decir que otras interpretaciones sean racionales, sobre todo si se apartan de las líneas principales de la interpretación dada por la Santa Sede. La misma Sor Lucía estuvo de acuerdo con la interpretación ofrecida por el Vaticano y reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la iglesia y los cristianos y que describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. Si os ha gustado este vídeo que os hemos ofrecido desde el canal El Rosario de las Once, os animamos a darle like y sobre todo a reenviarlo. Hemos obtenido estos contenidos de la página web de ACIPRENSA, a quien enviamos nuestro agradecimiento y nos parece muy importante la difusión de estos mensajes, que en definitiva son tranquilizadores, especialmente en los momentos difíciles que estamos pasando, en los que hay muchas especulaciones sobre muchos temas. Os invitamos, por supuesto, también a suscribiros al canal El Rosario de las Once, suscripción que es totalmente gratuita para que estéis al tanto de todos los contenidos que se van subiendo al canal. Un abrazo muy fuerte para todos y que Dios os bendiga.